... ...hoy estamos en una jornada festivo reivindicativa... ...en la que, bueno, lo que pretendemos es captar las ideas... ...de todos los colectivos del barrio... ...lo que se pretende es, bueno, que haya una sensibilización... ...en el barrio acerca de las necesidades que tenemos... ...todos los colectivos de trabajo sociales... ...que lo que pretenden es obtener unos locales... ...y tener unas dotaciones públicas, sociales... ...con pretensiones culturales sobre todo... ...y dar salida y respuesta a todas las demandas... ...que hay en el barrio, todos los colectivos... ...que solicitan y reclaman su espacio, ¿no?... ...centros dotacionales donde se puedan desarrollar... ...todas las inquietudes que el Gobierno de Navarra... ...y el Ayuntamiento de Pamplona... ...a lo largo del tiempo no han sabido resolver... ...bien sea por temas económicos o por otras cuestiones... ...pero que ahora se presta al momento político... ...y los jóvenes del barrio, que es un número muy importante... ...reclaman. El 37% de la población de Mendiorri... ...de un número de 11.300 aproximadamente... ...son jóvenes en unas edades comprendidas... ...entre 9 y menos de 20 años... ...por lo tanto, esta causística y este tejido social... ...no se da en ningún otro sitio salvo aquí... ...de hecho, en los años 90... ...aquí se dio lo que se llamó el baby boom... ...que es la explosión de natalidad... ...más elevada de Europa, eso es destacable... ...por lo tanto, situaciones extraordinarias... ...requieren soluciones extraordinarias... ...la idea, en esta jornada festivo reivindicativa... ...bueno, se va a celebrar hoy y mañana... ...que es lo que tenemos autorización... ...pero no se descarta, incluso tenemos intención... ...de que sea progresivamente continua... ...hasta lograr, alcanzar nuestro objetivo... ...las plataformas, la plataforma que la componen... ...aproximadamente unos 15 colectivos del barrio... ...tendrá una mesa de trabajo conjunta... ...con el Ayuntamiento Permanente... ...para ir ilvanando las características... ...que ha de tener el uso de este edificio... ...para poder albergar todas las necesidades... ...que planteen estos colectivos... ...pues llamo a toda la población de Mendiorri... ...a su participación... ...y a que se sientan partícipes... ...de una idea plural... ...en la que cabemos todos los vecinos... ...todas las capas sociales... ...queremos que haya un relevo intergeneracional... ...entre los mayores, los padres, los hijos, los jóvenes... ...y que se produzca una participación cultural... ...y que tengamos un espacio donde poder desarrollarlo. ...pues creemos que el Gastelu... ...tanto como para los demás vecinos y vecinas... ...pues para los jóvenes... ...que nos va a venir bastante bien... ...para gestionarnos... ...de la forma que queremos... ...y autogestionadamente y eso. A mí me parece genial... ...son gente que está trabajando muchísimo... ...y lo está dando todo... ...por todo el barrio de Mendiorri... ...toda esta gente que está aquí... ...es francamente trabajadora... ...y que piensa solamente por el barrio... ...o sea que muy bien. ¿Cía falta esto del Mendiorri o no? ¿Cía falta esto del Mendiorri o no? Sí, 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 sí. ¡Muchas de Echea! ¡Une Echea! Lo conseguiremos entre todos. ¿Estáis dispuestos a defender esto hasta dónde? ¿Hasta la muerte? Hasta la muerte.